En pocos minutos iniciará una ceremonia en la cual se graduarán 4200 hogares que gracias al programa Medellín Solidaria superaron la pobreza extrema. En el estadio Atarazio Girardot, Melissa Henao. Melissa, ¿en qué consiste este programa y cómo se accede a él? Buenas tardes. Carlos Hernán, un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues básicamente el programa consiste en el acompañamiento y en la asesoría constante a todas las familias que quieran hacer parte de programas de salud, de vacunación, de educación y de diferentes aspectos sociales. Pero aquí es mejor que dar testimonio que una de las beneficiarios, ella es Elizabeth Díaz y nos está acompañando hoy. Elizabeth, bienvenida a Hora 13 Noticias. ¿Y cómo le cambió usted la vida luego de ser parte de Medellín Solidaria? Me cambió radicalmente, mi vida cambió, mi vida tuvo un cambio extremo. ¿Por qué? Porque desde que apareció, desde que me llegó a mi vida el programa de Medellín Solidaria, gracias a la alcaldía de Medellín, tengo un hogar digno. Porque yo vivía en la pobreza, o sea, en la pobreza y debido a las orientaciones de ella, a los talleres, a tanta orientación que me dieron, a que tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a un diálogo, a una tolerancia, derecho a la justicia, a ceder a la justicia. Cosas que yo todavía no sabía. Y debido al programa Medellín Solidaria, ya estoy empapada en todo. Salgo de acá, del programa, pero no se me olvida nada y todo lo va a seguir conforme iba. Elizabeth, felicitaciones a usted y a las 4.200 familias que hoy están en el Atanasio Girardot, graduándose de este programa. Acceder es muy fácil para responder a su pregunta. Solo basta tener 32.20 puntos en el CISBEN, ir a un parque biblioteca, allí se pueden inscribir. Por el momento la información que registramos desde el Estadio Atanasio Girardot, pero sigan ustedes con más en Hora 13 Noticias, cubrimiento total.